En relación al empleo en la Argentina, mencioné que los últimos años, básicamente los últimos 10, pero sobre todo los últimos 5, la dinámica del empleo dependió del empleo público. Ese obviamente es un esquema agotado y la Nación, las provincias y los municipios tienen que pensar en políticas de empleo que estén basadas en el empleo privado, sustentable, competitivo, en condiciones de durar en el tiempo y estar presente en el mercado internacional. De parte del Estado lo que tienen que ver son, en primer lugar, equilibrio macroeconómico para que no sea un desorden la Argentina y sobre todo políticas de desarrollo y de mejora de la competitividad territorial y sectorial de la Argentina. Y después los que están en primera línea de fuego son los empresarios y los trabajadores, que son los que tienen que competir. ¿Hay alguna política que no se está cumpliendo desde la parte, digamos, pública, donde las empresas deberían cumplir un rol más activo en la sociedad? La Argentina está, digamos, de alguna forma haciendo el bisturí y operando al mismo tiempo. Esto quiere decir que hay mucho para aprender, sobre todo aprender de lo que se hace en el orden internacional y al mismo tiempo hay que estar haciendo políticas públicas. Y eso, en todos los niveles, tanto el gobierno nacional como los gobiernos subnacionales, es un problema. En este momento, digamos, salieron dos leyes que son importantes desde el punto de vista del desarrollo empresario y el desarrollo del empleo, que son la ley de emprendedorismo, la ley PYME, y falta mucho camino para recorrer. Por ejemplo, la ley PYME, ¿existe en otros países? ¿Se está desarrollando algo parecido acá en la Argentina? Mirá, en prácticamente muchos países en el mundo hay una discriminación positiva a favor de las empresas más pequeñas. La forma de esa discriminación cambia según los países y según las condiciones de esos países. En Estados Unidos existe una organización que se llama Small Business Administration. En Brasil existe una organización que se llama Cebrae. En Alemania hay toda una política muy fuerte hacia lo que ellos llaman el Mittelstadt, que vendría a ser la clase media empresarial. Prácticamente todos los países tienen políticas PYME. En la Argentina la ley PYME es un punto de partida muy importante. ¿Se replica un poco los estándares que tienen en otros países o es completamente nuevo? Lo que pasa es que son distintas las condiciones. Donde la Argentina es más débil respecto a los estándares de otros países, es en los servicios a las empresas pequeñas. Básicamente los servicios de calidad, de tecnología, de la información y las comunicaciones, de innovación, pero también servicios comerciales. Y nosotros tenemos una deuda en lo que es, yo diría, genéricamente la última milla. O sea, lo que tenés es mucha inversión pública troncal y escasa inversión pública en lo que es la conectividad última, los caminos últimos, el gas último, la electricidad última, que eso conspira contra la ocupación del territorio y con el desarrollo de un segmento PYME menos concentrado en las áreas más aglomeradas, digamos. ¿Qué panorama ves en un futuro de acá 5 o 10 años, el panorama argentino? El mundo del trabajo es un mundo de competencia. Es un mundo cruel. Es un mundo en el que hay que pelear. Si vos me decís, tenemos un buen número de mesis, yo te digo que tenemos todo para ganar. Ahora, si nos dejamos estar, bueno, tenemos todo para perder. Es sencillo. Nadie regala nada, ni a nivel regional, ni a nivel nacional. O sea, vos competís contra otros países, pero también competís contra otras regiones. A mí mi preocupación, yo estoy en el Ministerio del Interior, es cómo se organiza la articulación entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales. Yo creo que en esa articulación están uno de los secretos del desarrollo de la competitividad y del empleo. La mejor política social que existe es el desarrollo del empleo. Pero bueno, el desarrollo del empleo en la Argentina tiene dos restricciones, que no son menores. Por un lado, la dinámica empresaria y la competitividad empresaria. Y por otro lado, la calificación de la gente. Mucha gente no tiene la calificación para trabajar y muchas empresas buscan trabajadores y no los encuentran porque no tienen esa calificación. Entonces nosotros tenemos un desafío que tiene que ver con el desarrollo económico, con las políticas de desarrollo, las políticas de competitividad empresaria, pero también un desafío en lo que hace a la educación y a la calificación de los recursos humanos.